Yo recuerdo a Calunga Muna Zambi, si mi canga me llama Yoha Abre camino pa' Lucero, la Candelaria, abre camino pa' Lucero Abre camino pa' Lucero, la Candelaria, abre camino pa' Lucero Abre camino pa' Lucero, la Candelaria, abre camino pa' Lucero Abre camino pa' Lucero, la Candelaria, abre camino pa' Lucero Abre camino pa' Lucero, la Candelaria, abre camino pa' Lucero Abre camino pa' Lucero, la Candelaria, abre camino pa' Lucero